El arranque de la Premier, claro, lo tenés a Erling Haaland a un ritmo, digamos como vos decías, el periódico de ayer, el de mañana y el de pasado mañana más o menos parece que es, ¿no? Ayer tres tranquis, seis goles, seis goles en una asistencia, ¿no? Después se lo critica porque no hace goles en finales y todo, pero si te hace 40 goles en el año, claro, que en la final se ocupe otro no pasa nada. ¿Quién le puede competir? Ya sin Kane la historia es más complicada, Mózala, si está en una buena temporada, siempre tiene muchos goles en el Liverpool. Es un jugador que siempre ha hecho muchos goles, puede meterse ahí en la discusión y hay que ver cómo se termina acomodando el Arsenal, ¿no? Gabriel Jesús viene volviendo lentamente, ya notó el otro día. Tiene a Key Havers que, bueno, está negado con el gol, pero seguramente también en algún momento empezará a notar. Por favor, Beto, no. Pero ya si Harry Kane parece no tener mucha competencia. A ver, Beto, a Havers. No voy a nombrar a Darwin, lo voy a nombrar a Darwin, lo voy a nombrar. Havers, ¿no vos es igual así, tan así? No, yo te digo una cosa, en la Premier League. Porque no ha habido muchos cambios, no ha habido muchos movimientos, ¿no? En la Premier League hay que ponerlo a Evan Ferguson, sí o sí, ese chico de 18 años del Brighton, es una máquina. ¿No lo suman a Darwin Núñez? Terminó la temporada pasada haciendo goles. Pero en el Brighton te redistribuyen muchos goles, no es que tienen un solo goleador, tiene muchos goles distribuidos el Brighton. Claro, pero Evan Ferguson, viejo, hizo un hat-trick recientemente, ya marcó también antes, está con cuatro goles, 18 años tiene. Ahora, otra cosa, vos tenés que ver que lo que dice muy bien acá, Beto, es que podés tener a Salah, un Salah inspirado que puede llegar a eso. ¿Por qué? Porque Salah, desde la llegada a Liverpool, por lo menos en cada temporada ha hecho más de 30 goles sumando a las competiciones internacionales. Así que para Salah sin Kane es un poco menos de competencia. Y si ustedes ven, en el último tiempo casi el Balón de Oro, perdón, la bota de oro se la acababa llevando casi siempre Kane antes de la llegada de Haaland, ¿no? Disputaban entre Kane y Salah. Haaland es el máximo goleador en la Premier, lleva seis tantos. Jude Bellingham tiene cinco en la Liga, en el Real Madrid, por supuesto. Kylian Mbappé en el PSG ya marcó cinco, también me parece que no tendrá competencia ahí, es parecido a lo de Haaland. Dos penales. Lautaro Martínez, profe, en el Inter. Lautaro Martínez, y esta es una de las novedades, no creo que vaya a ser tan solitaria la pelea como la de Mbappé, por ejemplo, o la de Haaland. Pero va a ser más como la de España. Y Guirassi en Alemania, pero ojo. Ahí está Kane. Está Kane y ya hizo tres goles.